Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Línea directa 4-325-101220 Línea directa 4-325-101220 ¿Qué tal? Acá estamos de vuelta en el programa No Puedo Creer que me hagas escuchar la radio. Soy Leo Piccioli y son las 18 y 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hace un calor inesperado de alguna manera y no quería hablar del tiempo pero no pude evitarlo. Llegué todo a las corridas. Hoy vamos a hacer un programa distinto. Si nos están viendo por LinkedIn o si nos están viendo por Periscope o si nos están escuchando por AM1220 no se van a enterar, pero todavía no. Pero ahora les voy a decir, estoy solo. Como mi libro de hace un año y medio, soy solo, estoy solo. No soy solo, tengo compañía, estoy muy bien, pero hoy estoy liderando el programa solito, manejándolo todo solito con Martín, mi operador, con todo el equipo. Pero voy a hacer algo totalmente distinto. Hoy lo que quiero hacer es, todas esas preguntas que fueron quedando pendientes de otros programas y que tal vez fueron haciéndome online en el chat de LinkedIn, mi objetivo hoy es tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas de esas. Hoy como que de alguna manera el entrevistado soy yo, pero no tanto porque en verdad el programa que viene, el entrevistado, ya te lo adelanto, voy a ser yo. Entonces, tenemos como, no sé cómo se dice en la radio, pero tenemos, sí, no sé, no importa, pero tenemos como, tenemos en punta, no sé, en punta digamos, ¿sí? Uno de los audios como para ya escuchar y ir directo al grano. Bueno, dame uno. Leo, ¿cómo estás? Muchas felicidades y mucha suerte en este nuevo emprendimiento tuyo. Bueno, largo una consulta, ¿cómo puedo hacer para sortear a un jefe tóxico, a un jefe que no le gusta que emprenda dentro de la compañía, a un jefe que no le gusta que sea intrapreneur, que no tenga ideas nuevas, no solo en el sector en el que estoy, sino ideas generales para la compañía? Me está pasando puntualmente, que me está corriendo de un proyecto en el cual inicié, no quiere que le meta más horas de trabajo, horas hombre, porque quiere que me meta solo, exclusivamente a lo que él quiere que haga, y yo no quiero. Bueno, ¿cómo hago para sortear eso y para no irme de la compañía? Porque realmente quiero seguir ahí y crecer como emprendedor dentro de esa compañía. Hola, intrapreneur desconocido, sé tu nombre porque lo dijiste, pero como no lo dijiste en el mensaje, no lo voy a repetir. Repito al aire por si alguien no escuchó la pregunta, y es una técnica que hago habitualmente, que es repetir una pregunta para asegurarme de haberla entendido. Tengo un jefe, quiero hacer cosas, tengo un jefe que no me deja, que no quiere que yo haga las cosas que quiero hacer. Y de alguna manera voy a poner acá un poquito de sorna, el HDP quiere que yo haga lo que él quiere, no quiere que yo haga lo que yo quiero. Es algo bastante habitual en las empresas, que no estemos de acuerdo con nuestros jefes. De hecho, no sé, no voy a hablar mucho de esto, pero no sé si vieron acá adelante, vengo de la editorial, este es mi nuevo libro, no vine a vender libros, pero en el libro hablo de ello. Tuve mucha ayuda de gente en LinkedIn para mi libro, así que gracias. Ahora, ¿cómo lidiar con un jefe, vamos a separar, con un jefe que no quiere que emprendas dentro de la empresa? Primero, si yo soy tu jefe, te quiero emprendiendo dentro de la empresa. Pero a veces no te lo voy a decir. A veces los jefes no somos claros diciendo lo que queremos o lo que no. Entonces, para mí lo más importante acá es entender al jefe como ser humano, es preguntarle al jefe. Yo sé, me vas a decir que es responsabilidad del jefe explicarse, que los jefes por algo son jefes, que tienen que decir las cosas bien. Sí, tenés razón. Ahora, tu jefe no sabe expresarse, no sabe decir qué es lo que quiere o no sabe decir por qué no quiere lo que quiere. Casi, casi, mi recomendación es que seas el jefe de tu jefe. Es que te pares como casi el coach de tu jefe. Y un día, en un contexto distinto al habitual, puede ser tomar un café, puede ser una reunión específica, pero no es un pasillo, no es un cuando se acerca a tu escritorio y te pregunta algo. En un contexto distinto, yo me acercaría y le preguntaría algo así como, ¿qué es lo más importante para vos? Y que no me diga ventas y rentabilidad. No, no, lo más importante, que me dé un ranking. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas que yo puedo perseguir con pasión te van a hacer a vos, exitoso jefe? Primero, tenemos que entender que nuestro trabajo como empleados, y que en definitiva casi todos lo somos de una u otra manera, es hacer a nuestros jefes exitosos. Y tal vez no te gusta nada, tal vez me decís, no, mi trabajo pasa a ser exitoso vos. Imagínate una persona que consistentemente hace exitosos a sus jefes. Yo te aseguro que tiene el éxito garantizado. Entonces, a esta consulta de cómo emprender dentro de la empresa, mi consejo es, analiza bien si estás emprendiendo en donde la empresa quiere que emprendas. O por lo menos en donde tu jefe quiere que emprendas. Tal vez tu jefe quiere que emprendas en otro lado. Yo trataría de asegurarme de hacer, de poner esa garra, esa pasión, en donde voy a ayudar a mi jefe a ser exitoso. Entonces, es conversar. Es, hola jefecito, como te guste decirle, hola señor, hola cacho, hola María, hola quien sea tu jefe. Y empezar a indagar qué es importante para vos. Contame del año pasado, qué cosas recordás que realmente hicieron una diferencia. Qué cosas podrían haber hecho una diferencia y no las hicimos bien. Es indagar para entender y alinear. Y entonces, esa pasión yo la quiero en la empresa. Pero tal vez la estás poniendo en un lugar distinto al que tu jefe quiere. Y tu jefe tiene la responsabilidad, tiene la obligación de llevar al equipo hacia un lugar. Último punto de esto. Me podrás decir que tu jefe no entiende lo que la corporación quiere, lo que la organización, que es mucho más grande, dice, vamos a ir a la luna. Y tu jefe sigue cavando pozos para llegar al centro de la tierra. Ese es otro tipo de problema que también se resuelve conversando. Y conversando con tu jefe también. Se resuelve con amor, con cariño, con empatía. Desnudando esas contradicciones y mostrándole, mirá, el gerente general de la compañía dice esto. ¿Me ayudás a entender por qué lo que vos querés es lo mismo que dice el gerente general? Esa es una cosa que me ha pasado. Y la verdad, al que hizo la pregunta, la noticia es que no hay garantía de éxito. Puede ser que te vaya bien, por el tono con el que hablaste, por lo que expresaste. Me encantaría tenerte en mi empresa, pero tal vez no hay lugar para vos en mi empresa. Y es algo que también tenemos que aceptar. Y no es tan terrible. Los contratos por tiempo indeterminado no son eternos. Son por un tiempo indeterminado y después tendremos otro. Así que, bueno, suerte con eso. Si un día querés contarme el feedback de cómo resultó, bienvenido. Vamos con, tenemos otro en punta. Hola Leo, te saluda Jairo desde Barranquilla, Colombia. Me encantó mucho tu último artículo sobre la preparación para la charla TED-Río de la Plata. Y quiero invitarte a una analogía. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre preparar una charla de impacto y prepararse para un laburo, bien sea de independiente o asalariado, en el que los resultados no tardarán en verse? Jairo, Jairo de Barranquilla. Qué lindo acento. Gracias por la pregunta, Jairo. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre preparar una charla de impacto y prepararse para un laburo, dijo, en que los resultados no tardarán en verse? Es interesante, me quedé con la palabra laburo y dije, laburo, dijo. Wow, ¿será que en Colombia se usa la palabra laburo? En Paraguay estuve la semana pasada y se usa la palabra laburo y hablan de vos. Me encanta aprender esas cosas. Comparación, Jairo, por lo que recuerdo, vos das muchas presentaciones. Para mí una presentación es prácticamente lo mismo, es una venta, es la venta de una idea. Y en el trabajo también, es la venta de la idea, cualquier trabajo, es la venta de la idea de que estamos haciendo algo. Entonces, creo que la clave es, para los dos, lo que tienen en común, es que es entender qué le podemos dar al otro. Esa es una similitud clave. Es entender, tal vez como en el caso anterior, qué le podemos dar a nuestro jefe, qué le podemos dar a nuestro cliente. En realidad, no es tanto preguntar, ¿no? Muchas veces es, a mí me pasa, hoy a la mañana di una charla en una empresa, y una de las cosas que pregunté es, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué espera la audiencia? ¿Qué necesita la empresa? ¿Cómo puedo agregarles valor? Y la verdad es que yo no puedo hacer todo, pero dentro de mi menú de opciones, de mi repertorio, digamos, de mi conocimiento, puedo elegir, y en vez de ir con un cassette, un día voy a dejar de usar la palabra cassette, prometo, pero en vez de ir con algo estándar que podría repetir una y otra vez, trato de adaptarlo. Entonces, me parece que la preparación, la previa, es muy parecida entre un laburo cualquiera y una presentación. Es entender, me acuerdo de un publicista, una vez me lo dijo en inglés, que es muy gráfico, What's in it for me? We FM. What's in it for me? ¿Qué hay en ello para mí? ¿Qué me puedo llevar? Es pensar desde el punto de vista del otro, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué se va a llevar? Entonces, tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? En cuanto a diferencias, creo que la principal diferencia, por lo menos la que yo siento, primero, me encanta mi trabajo de ver conferencias, me apasiona, lo disfruto un montón, y mi trabajo de liderar no me gustaba tanto, no lo disfrutaba tanto. Entonces, no era una... Ahí hay una diferencia, pero es sumamente personal. Tengo que pensar más en esas diferencias. Me parece, tiendo a pensar que las conferencias son más efímeras en el delivery, en la entrega, y podrían ser más de largo plazo en el efecto, pero depende mucho del trabajo. Me voy a quedar, Jairo, con el resto de la pregunta para contestarlo, si no, te lo contesto por privado en algún momento, y ahora podemos ir a una siguiente pregunta. Hola, Leo, mi nombre es Mari, soy enfermera, y mi inquietud tiene que ver con cómo concretar una idea de proyecto en algo real, cómo avanzar y cómo dar los primeros pasos. Estoy como confundida y necesito ayuda en ordenar qué es más importante, qué debería hacer primero, si registrar una idea, formar un equipo, estudiar el mercado, si sí o sí tengo que buscar gente especializada, o yo puedo hacer algunos estudios de mercado en forma personal. Obviamente no tengo todas las herramientas para hacer todo. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo arranco? Hola, Mari. Lo que Mari nos pregunta es, tiene una idea, claramente, si no, no tendría esta iniciativa de ahondar en cómo implementarla, y ella quiere saber cómo seguir adelante, cuál es el siguiente paso a la idea. Hay un artículo, de hecho debe haber un capítulo de su programa de radio, también de Santiago Bilinkis, donde profundiza esto. Aprendimos mucho juntos, yo aprendí mucho de él. Primero, creo que es importante recalcar que aunque no te guste, tu idea no sirve para nada si no se implementa. Esa idea brillante que tenés, si no la convertís en una realidad, no es ni una idea brillante, es nada. O sea, las ideas están sobrevaluadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra idea brillante se convierta en una realidad? Yo adoro los procesos iterativos. Si ustedes se fijan en cómo me comporto online, que soy bastante visible, pruebo rápido cosas en chiquito. Hago, antes de tener un programa de radio, fui columnista de radio en Continental, antes de hacer un LinkedIn Live, apenas pude hacerlo. Hice un LinkedIn Live pequeño, cortito, rápido, que fue increíble la repercusión, me encantó. Y ahí eso aumentó. Pero rápido, probar cosas en chiquito. Para mí, la creación de algo es ese proceso iterativo en donde de una u otra manera testeamos la idea una y otra vez a medida que va creciendo. Entonces, registrar la idea, pueden hacerlo o no, yo no le veo valor a registrar una idea. Una idea que si la registración legal tiene algún peso y no la implementás, es malo para el mundo. O sea, si evitas que otro la implemente. Y si la implementás, no necesitas la registración legal en general. Si la idea es realmente buena, eso es el primero. Pero no importa, dejemos de lado eso. Un abogado puede aportar acá. Para mí, el primer paso después de hacer una idea, ¿con quién habla uno su idea? Habla con la gente que tiene más cerca. Habla con tus conocidos, del trabajo, algún familiar, gente que te aprecia, gente que vio el nacimiento de la idea, tal vez que sufrió lo mismo que hizo que esa idea aparezca. Y la mala noticia acá es que están sesgados. Son personas que no te van a dar su opinión, o no tienen una opinión que te sirva mucho, o te van a dar una opinión que viene del cariño, de la empatía, del odio incluso, si se llevan mal, pero que va a estar manchada por otras cosas. Para mí, el primer paso de una idea es llevarla a lugares a donde no la llevaste todavía. No digo venir a la radio y contársela a todo el mundo, pero tal vez es contársela a gente que no conozcas tan bien. Tal vez es usar las redes sociales. Che, les encantaría poner en Twitter. ¿No les encantaría que haya, el otro día puse, va a ser años, que haya una app que me avise en el celular cuando el semáforo pasa verde? Porque si no está mi hijo todo el tiempo diciéndome, verde, ¿para qué? Porque sí, sí, yo hago algo ilegal, miro el celular a veces cuando manejo. Mentira, cuando estoy en el que fallido, cuando estoy en el semáforo. Miro el celular y mi hijo me dice, verde, siempre me lo dice para molestarme, para mí, pero siempre estoy atento. Pero una app, pensé esa idea, y dije, ah, qué bueno, y la puse en Twitter. Y la verdad es que prefiero que la haga otro o que no lo haga nadie. Entonces lo primero que trataría de hacer es testear la idea así un poquito a lo bruto con gente más lejana, no gente tan cercana. Pero de a poquito trataría de ir avanzando en ese testeo. Trataría de ir liberando más y más la idea a la vida real. Entonces, si fuera la idea de una app, primero haría eso. Lo segundo que haría es ir a ver a alguien especializado en apps, o iría a ver a alguien especializado en tecnología, o incluso un periodista o alguien que dice, che, esto sirve, o mejor todavía diseñaría en papel la idea. Si lo que estás pensando es un producto físico, lo haría en chiquitito, lo haría en cartón, en papel mallé, o en lo que sea. Si es un producto lógico, digamos, de programación o algo por el estilo, lo dibujaría. Pero trataría de hacerlo cada vez más consistente. Se llama, no todavía, pero eventualmente llegará un MVP, un Minimum Viable Product, producto mínimo viable. Vamos iterando, vamos de a poquito agregando cosas, hasta que en algún momento funciona. Es horrible. No la queremos así, pero funciona. Y al funcionar, tenemos la prueba de fuego. Ahí vemos a desconocidos, y vemos si los clientes, o quien tendría que pagar algo, si pagarían por ello. Pero para mí es actuar, no es pensar. Tenés la idea, ya pensaste. Ahora es, ¿cómo testeo? Testear, testear, testear una y otra vez, de distintas maneras, etcétera. Espero haber respondido a la pregunta. Tengo muchas ideas todo el tiempo, y tuve que aprender a dejar mi ego ahí al costadito, tirarlo a la basura. No tanto. Pero aceptar que las ideas no son maravillosas en sí, sino están implementadas. Las ideas están para ser implementadas, si no se mueren. Entonces, déjense de ahorrar ideas, déjense de... Si tenés una idea y la compartís, si alguien te la roba, maravilloso. Tendrás otra idea. No pasa nada. Next. ¿Sí? Hacemos una siguiente pregunta, después vamos al corte. Dale. Genial, venga. Buenas tardes o noches. La pregunta para Leo es sobre un artículo, un estudio de ADECO, el cual consigna que al año 2050, gran cantidad de los puestos gerenciales, CEO y mandos medios, no van a requerir una titulación terciaria, una universidad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas del asunto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Bien, la pregunta, repito, tanto para los que no han escuchado como para yo pensar en el camino a la respuesta. La pregunta es, hay un estudio de ADECO, una empresa de personal temporario global, que dice que para el año 2050, títulos terciarios o universitarios no van a ser necesarios para puestos gerenciales. Para el año 2050. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión, ¿cómo decirla sin herir susceptibilidades? Entonces, para mí el título universitario no sirve para nada. Erí subtítulos, sí, erí esas cosas, horrible lo dije, lo voy a decir de otra manera. Para mí los títulos universitarios me muestran el esfuerzo que hizo una persona, me muestra las conexiones que construyó haciendo ese esfuerzo. A veces me muestra cuán importante es la educación para esa persona, pero no me muestra mucho más. Conocimiento técnico es algo que se compra, se consigue fácil. No digo se googlea, una parte se googlea, claro, pero también hace falta práctica, un montón de cosas. Pero para mí lo más importante y lo que define puestos gerenciales, a ver, a mí me sorprende mucho ver cómo un gerente de finanzas se convierte en un gerente general brillante. Y cómo alguien que tal vez contratamos de afuera para gerente general que tenía todos los títulos y diplomas es un gerente general horrible. Lo que hace a un líder, a un gerente, gerente, no es el título universitario. Ya. No es en el 2050, es hoy. Para mí lo que hace a un líder es su capacidad de empatizar, de definir una visión, de comunicarla, de contarla, de ser la persona que mira un poco más a largo plazo que sus reportes, de llevar al grupo a algún lugar. Y todo eso no se aprende en la facultad. Todo eso no se aprende en la universidad ni en un terciario. Todo eso se aprende en esta cosa que hacemos que se llama vida, ¿no? Entonces, cuando tengo dos hijos adolescentes y me preguntan, ojalá me preguntaran, pero sí me preguntaran, a veces me preguntan, papá, ¿qué harías con esto? En general mi respuesta es, probá, probá. Hay que probar, hay que rozar, hay que errar, hay que experimentar. Eso es lo que construye a un líder. Y no hace falta que todos seamos líderes. Eso es lo que construye una vida. Aprender, equivocarse, volver a aprender y probar algo distinto. Entonces, creo que, digamos, yo no tengo la, ni el conocimiento, ni las fuentes que usó esta empresa para hacer ese informe, pero yo te diría, hoy, cuando tengo que mirar en abstracto, comparar dos candidatos para un puesto, voy a mirar el puesto, voy a mirar la formación, porque me interesa saber qué le interesó, me interesa saber cuánto esfuerzo puso, hay igualdad de condiciones, exactamente iguales, dos candidatos iguales después de entrevistados, y tal vez contrato al que tenga un poquito más de título. Tal vez, hay alguna chance, pero no, no estoy convencido. a mí el título no me agrega ya mucho, y me parece que es algo que viene como, me encanta, estaría bueno hacer un gráfico, me lo anoto, tal vez para un gráfico del domingo, valor de un título. Espero que escuchen el ruido de mi birome sobre el papel. Es interesante porque para mí el valor de un título viene cayendo con el tiempo y va a seguir cayendo, se va a estabilizar, pero el título es otra cosa, el título es experiencia, es intereses, es valores, es algo más abstracto, más profundo, digamos, que si sabe cálculo financiero o sabe contabilidad o sabe alguna otra cosa que se haya estudiado. Espero haber respondido, creo que estamos como para ir a un corte, así de paso leo un poco acá en LinkedIn qué está pasando y volvemos en unos minutos con No Puedo Crear que me hagas escuchar la radio. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227258 En una noche de aquellas pude disfrutar el Madero Walk de la fiesta de fin de año de Orbi Seguro Sí, una fiesta espectacular ahí en Puerto Madero donde mediante copitas de champán algún que otro bocadito o música y demás me fui enterando de lo que iba a ser Orbi Seguros en el verano 2020 Por ejemplo me contaron que este año van a seguir en Pinamar van a seguir en Avenida del Mar y Trirremes en el espacio de marketing registrado nuevamente donde allí la empresa aseguradora tiene presencia ya hace bastante tiempo pero esta vez va a activar va a activar con estática con sorteos y gran participación en la canchita del espacio de marketing registrado si no tuviste la oportunidad de ir bueno si llegas a estar dándote una vuelta por ahí te recomiendo que te des una vuelta porque se va a armar una linda canchita para que puedan jugar turistas y obviamente los chicos del programa y va a estar tuneado con Orbi Seguros es una manera diferente de la empresa de estar en el verano junto a los turistas y presentar sus propuestas felicitaciones a Orbi Seguros por un nuevo año y por seguir con Diego Schurman como embajador principal de la marca Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 vení a Omfit y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte hola hola estamos de vuelta con no puedo creer que me hagas escuchar la radio en nuestro anteúltimo programa me parece puede ser creo que sí bueno seguimos ahora con una pregunta de de linkedin que me acaban de hacer hace un ratito por el chat así que bienvenida cualquier pregunta no sé si vamos a tener tiempo de ver muchas tal vez más adelante podamos responderlas pero en principio tengo acá una de jorgelina tronchelito yo aprovecho que sé hablar italiano un poquito y trato de pronunciar bien tantos años corrigiendo piccioli no piccioli piccioli jorgelina me dice llevo muchos años en alta gerencia más allá de mi puesto lo que más disfruto es escuchar a la gente y tratar de ayudarla me quiero dedicar a eso ¿cómo se maneja esa transición luego de 28 años en relación de dependencia? wow primero no puedo dejar de empatizar jorgelina también tuve muchos años y también inventé un puesto que yo deseaba digamos dije esto que estoy haciendo me gusta mucho existe una forma de vivir de esto y siento que es exactamente lo que estás describiendo ¿no? lo primero que testearía es y acá bueno estamos no nos escucha nadie así que podemos ir bien agresivo jorge lina lo primero que te diría es yo no sé si sos buena escuchando y ayudando a la gente no lo sé no nos conocemos tal vez vos crees que sí o presupones que sí entonces lo primero que trataría de validar es sos buena haciéndolo y igual que decíamos cuando hablábamos de la idea en el bloque anterior no le preguntes a tu marido o a alguien que trabaja con vos o sea preguntale a alguien un poquito más lejano alguien a quien hayas ayudado realmente o testealo ofrece tu ayuda de alguna manera y empezá a testearlo mi opinión de estas cosas de esas transiciones es que el error lo que nos limita en general es pensar que es un portazo mucha gente me pregunta Leo ¿cómo te animaste a dar el portazo? y yo hago el chiste de que di un portazo pero nunca di ningún portazo los procesos de cambio salvo que surja algo inaceptable o totalmente atractivo del otro lado los procesos suelen ser eso procesos procesos lentos de años en donde se va construyendo algo entonces Jorgelina te diría si querés hacer ese cambio primero no te lo plantees como dejo todo y empiezo de vuelta planteate algo como un proceso lo primero que haces como te decía antes es validar si podés si realmente estás dando valor después se dice adelante y lo que vas tratando de hacer es ok puedo construir un negocio con esto hay un negocio alrededor de esto ni ejemplo yo ya lo debo haber contado 500.000 veces pero era muy tímido de adolescente de chiquito y de a poco distintas cosas pero sobre todo el crecimiento en la compañía me llevó me empujó a hablar en público cada vez más al principio lo hacía mal de hecho hasta tartomudeo cuando hablo de esto miren como funcionan las cabezas al principio lo hacía mal fui creciendo fui mejorando me equivoqué muchísimo por eso sé lo que sé porque ya lo hice mal hasta que un día en realidad fueron dos eventos hubo una charla que hay gente que cree que fue una charla TED no fue una charla TED fue una charla tipo TED digamos en el 2015 en donde me desafiaron me dijeron che todos van a usar PowerPoint te animás a no usar PowerPoint a hablar vos solo y a mí me encantan los desafíos y la verdad que me puede cuando alguien me dice algo así no puedo evitar decir que sí entonces me animé y di la charla y salió para mí muy muy linda está en YouTube la pueden buscar Nostradamus Darwin y las pymes se llamaba me gustan los títulos raros ya lo deben saber seis meses después al año siguiente me convocan a dar una charla en Brasil me bajo del escenario se me acerca alguien y me dice fuiste el mejor keynote speaker ¿cuánto cobras? y yo dije ¿eh? ¿se cobra por hacer esto? ¿hay gente que gana dinero para dar conferencias? no puedo creerlo y como que necesitaba un empujón anímico con la charla esa de tipo TED y un empujón casi económico para confirmar que podía hacerlo y que podía cobrarlo y recién ahí ya se venía construyendo en paralelo yo venía trabajando en mi equipo para que no me necesite venía conversando sobre mis distintos intereses digamos con mi jefe de alguna manera fue un proceso natural en donde cuando me fui ni en la compañía sufrieron ni yo me puse me angustié porque no tenía qué hacer ni sabía hacia dónde ir hasta tuve el caso extremo fueron mis hijos me acuerdo me los llevé por separado a comer para contarles yo vendía productos de librería de papelería ¿no? bolígrafos cosas que los chicos en la escuela usan mucho y medio un chiste les contaba no voy a conseguir más esos productos baratos no vamos a tener más papeles de colores baratos o post-its o bolígrafos me voy a ir de la empresa y los dos me dijeron lo mismo papá ya sabíamos se notaba y ese fue como el momento en que me di cuenta de que en realidad fue un proceso que había empezado hace tiempo que la gente de afuera ya lo había visto y que fue terriblemente natural entonces mi consejo ahí Jorgelina es empieza ya si yo fuera vos por lo que describís que querés hacer me abriría una cuenta en un sitio que se llama Calendly disponibilizaría una hora por día una hora por semana para que la gente se anote para tener una sesión de algo con vos y empezaría a practicar a ver si estás dando valor ese valor que querés dar averiguaría para formarme simplemente no porque ya hablamos de los títulos no porque el título sea indispensable sino porque hoy sos una pragmática una doer de esto tal vez ahí se puede pulir eso entonces trataría de pulirlo para ser la mejor y en el camino iría decidiendo tal vez te das cuenta de que no es lo que crees tenés que darte la chance de probarlo investigarlo bueno espero Jorge haber respondido tal vez tengamos tiempo de hacer una otra pregunta acá por por el chat pero ahora vamos a un otro audio audio tenemos en punta otro por favor hola Leo te habla Enrique Macier desde Asunción Paraguay la radio está genial te hago una consulta de qué manera podemos innovar buscando la disrupción si mi negocio es un supermercado de siento que este negocio es muy dinámico desde donde puedo comenzar te mando un abrazo grande Enrique de Asunción qué lindo escuchar tonadas distintas me pone súper contento ser parte de algo mucho más grande que el barrio genial gracias por tu pregunta lo que Enrique dice Enrique trabaja en supermercadismo y me dice cómo podemos innovar en supermercadismo primero una verdad Enrique vos sabes mucho más que yo de supermercadismo yo no te voy a enseñar nada pero lo que lo que puedo compartir es que en estas situaciones lo que yo trato de hacer es pensar el futuro primero empiezo por hacia dónde vamos en mi libro anterior en soy solo el segundo capítulo el primero es fuera son cinco tendencias que yo uso para pensar ese futuro felicidad ubicuidad exponencialidad responsabilidad y automatización y trato de ver para mi negocio hacia dónde va todo esto hacia dónde va el cliente entonces yo me imagino un proceso así imaginamos para el supermercadismo qué va a estar haciendo el cliente en cinco años cómo se va a abastecer mi adivinación o sea si yo fui retailer en algún momento de otros productos es algo que pensé lo que yo pensé en su momento es los clientes van a tener ciertos productos que son repetitivos que ni siquiera van a venir a comprarlos quieren que alguien se los entregue es una molestia ir y comprar lo que es grande los bulky los líquidos limpieza el papel higiénico van a ir al supermercado para mí mi opinión porque vamos a tener más tiempo a disfrutar a pasear para mí los supermercados van a ser más lindos en el futuro va a haber obviamente supermercados baratos que tal vez no van a ser lindos que hoy los hay pero yo trataría de diferenciarme trataría de pensar ok hacia dónde está yendo el mundo trataría de copiar tal vez de otro de otro negocio que no sea el supermercadismo lo veo en lo que es el retail de ropa sobre todo de mujeres pero hoy más de hombres en donde cada vez más es una experiencia cada vez más algo en donde te atienden bien te toman las devoluciones son lugares lindos y creo que va hacia ahí Walmart probó cosas así con una línea como Walmart Black no lo llamaba así pero eran gondolas negras muy interesantes hace unos años que no sé cómo le fue pero sí sé que en Estados Unidos también iría ya a estudiar Whole Foods Market era un ejemplo de esto y tan ejemplo fue que terminó siendo comprada por Amazon entonces yo trataría de pensar el futuro de varias maneras una vez pensando estas tendencias que las pueden escuchar gratis en Spotify no hace falta que compren el libro no estoy acá casi para vender libros pero también pueden ir a otros lugares a otros países googlear entender qué es lo que está pasando en otros mercados en otros mercados geográficos aprovecho dije que no estoy acá casi para vender libros porque mi nuevo libro acaba de salir estoy súper contento muy muy contento con el resultado me encantó sufrí infinito por ahora se consigue solamente en Argentina y en poquitos lugares por eso no lo estoy contando con 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 énfasis se va va a estar distribuido en Argentina a partir del viernes de la semana que viene en en todas las provincias y de a poco en el resto de Latinoamérica si no estás en Argentina necesito que me avises por Instagram o por LinkedIn hey Leo me gustaría tener un libro en Chile porque yo le reenvío eso a la editorial y la editorial trabaja directamente con distribuidores en cada país en México va a estar en México ya fue como una condición para mí de muy importante poder estar allá volviendo podemos ya cerramos aquella pregunta de Enrique supermercadismo tenemos alguna otra pregunta para seguir por favor todo ello porque tanto las personas las generaciones y así también las organizaciones cambian constantemente con el tiempo hola mi nombre es Gabriel soy de Corrientes más precisamente de una pequeña localidad que se llama Mocoretá le preguntaría a Leo si no extraña su antiguo estilo de vida como jefe de una corporación y si no cree que para enseñar a liderar mejor justamente no necesita él volver a ponerse en una posición de líder como es la que ostentaba anteriormente Gabriel de Mocoretá Corrientes gracias por tu pregunta lo que Gabriel pregunta es si extraño ser jefe de una corporación y si para enseñar ayudar a otros líderes a liderar mejor no necesito volver a ponerme en esa posición hice una sutileza él dijo enseñar a otros líderes yo trato de no yo no me considero alguien que enseñe yo me considero alguien que ayuda porque a veces yo aprendo de otros líderes extraño ser jefe de una corporación linda pregunta cada tanto me la hacen y me esfuerzo a hacérmela y está bueno porque tal vez algún día extrañe tanto que quiera volver hoy no extraño tanto extraño algunas cosas concretas mi trabajo hoy es muy solitario en el sentido de no tengo gente alrededor la misma gente alrededor todo el tiempo entonces de alguna manera no construyo esos lazos que construía no construía tanto porque yo era un poquito antipático me parece pero que podría construir en la corporación tengo muchas cosas de comodidad que perdí no tengo el auto de la compañía ni quien me gestione los viajes sino que hago todo hago todo solo me vino bien tuve que aprender a comprar una línea de celular y contratar el seguro médico porque nunca lo había hecho en mi vida siempre fue una empresa la que lo hizo por mí pero bueno está bien a los 45 años aprender eso ya tenía edad para saberlo extraño una cosa puntual que en realidad es algo que puedo resolver y estoy trabajando en eso el trabajo en relación de dependencia tiene algunas seguridades que perdemos de vista y no estoy hablando de salario ni de nada económico estoy hablando de saber que vas a la oficina y está la oficina o tener la obligación tener el horario de ir a la oficina saber que al mediodía vamos a almorzar saber que va a estar tal persona es como hoy todos mis días son distintos con lo maravilloso y terrible que eso implica entonces hoy ayer fue un día de creatividad para mí fue un día en donde me senté a escribir estoy escribiendo mis últimos artículos del año me senté a escribir esos artículos trabajé un poco en preparar la promoción del libro pero fue un día de creatividad hoy me desperté a las 6 de la mañana a terminar algunas cosas de ayer tuve que mandar alguna cotización así medio urgente y después me fui a una hora de viaje a dar una conferencia una hora de viaje de vuelta a una reunión con la editorial preparando la campaña para hacer conocido el libro tres horas en la editorial diez minutos de caminata para llegar a la radio toda la radio o sea un día totalmente distinto no me quejo para nada es algo que sabía que iba a pasar pero la rutina del día a día es algo que a veces extraño y lo que me deberías decir Gabriel es pero Leo vos podés hacerte la rutina si querés claro me está costando en una empresa viene given viene servida viene dada por la cultura las obligaciones las decisiones de otros acá todo lo tenés que decidir vos si vas a tener una rutina te armas la rutina vos entonces yo estoy ahora trabajando en eso en tener una rutina que me deje contento porque no quiero tener una rutina enorme pero algo de rutina viene bien me preguntabas también si para enseñar para ayudar a otros a liderar mejor no necesito volver a ponerme en la situación de CEO tal vez sí cuando me fui mi preocupación principal al respecto era cómo mantenerme vigente digamos como que las empresas sobre todo las corporaciones tienen como su meta lenguaje sus modas sus desafíos y yo decía bueno yo sé lo que es un Scrum Master o Agile o lo que sea pero cuando aparezca algo nuevo en dos años cómo voy a saber lo que es y por ahora me mantengo me mantengo gracias en parte a LinkedIn a que leo mucho a que estudio me mantengo también a que porque interactúo con muchas empresas entonces el trabajo en sí mismo es una es una oportunidad para aprender pero sigo teniendo esa duda digo un día como que yo voy divirgiendo o sea lo que yo aprendí hasta mis 44 en una corporación es súper potente pero su valor va cayendo con el tiempo entonces proactivamente estoy tratando de vincularme de estar con empresas aunque no o sea una conferencia es entrar y salir pero estoy buscando formas de no trabajar pero en una empresa pero poder estar conectado periódicamente con una empresa y entender cuáles son las novedades las preocupaciones los desafíos que tienen entonces sí es una pregunta Gabriel súper súper atinada que nada me sirvió un montón y es algo que tengo que seguir pensando periódicamente tenemos alguna otra pregunta porfa hola Leo hola Dani cómo andan habla Martín de Paternal bueno mi consulta era acerca de una idea que tengo yo soy contador trabajo en relación de dependencia y también distribuyo todo lo que está relacionado con la fábrica de plásticos todos productos de bazar de juguetes tapitas vasos de todo un poco mates y se me ocurrió la idea de buscar habiendo en este momento gente sin trabajo en el mercado y buscando ideas nuevas mi idea era tratar de ofrecer una especie de kit básico gratis una primera tanda para que se lo lleven y puedan revenderlo en el mercado y después ir generando una especie de venta por catálogo similar a lo que sería Bon no es necesario llevarlo el producto en vivo pero se podría llevar para que lo vean y que la gente pueda tener ese kit inicial que hoy no tiene plata quien sabe para comenzar ese negocio y una vez que lo vende poder volver a buscar nuevos productos y pagar lo anterior y así sucesivamente un poco basado en tus ideas Leo de que es mejor vender pocas unidades con buen margen o muchas unidades con poco margen y viendo las posibilidades de una nueva opción de venta nuevo mercado usando LinkedIn Facebook Instagram bueno hay muchas posibilidades no sé qué pensás al respecto qué ideas tenés qué posibilidades lo ves bueno te agradezco por el tiempo la atención y muy bueno el programa como siempre sigan así saludos genial gracias Martín de Paternal Martín lo que dice es contador y que vende productos de Bazar y quiere hacer una especie de a ver como si fuera abón de conseguir ofrecer revendedores y también lo plantea como una posibilidad para que otros encuentren cómo reinventarse cómo encontrar un trabajo a mí a ver ahí me da pie para hablar de otro tema pero como idea me parece muy buena creo que la distribución de productos en mano existe y va a seguir existiendo no a ver el e-commerce etcétera incluso retail hablábamos de supermercadismo antes tiene un lugar pero también el cara a cara el yo te entrego este producto y vengo una vez por mes y te lo doy me parece que va a seguir existiendo me gusta la actitud Martín de querer ayudar a veces queremos ayudar y tal vez no podemos entonces yo lo que haría con este tipo de ideas es no lo pienses mucho probalo en chiquito hace algo pequeño con gente más cercana probalo probalo esperas un mes si ves que funciona lo vas agrandando cada vez lo agrandas más dije que me deja picando un tema para hablar que es un tema que yo trato de evitar habitualmente que es el tema de marketing multinivel que es un tema de en qué momentos es algo serio y en qué momentos es algo una estafa o sea esto que describe Martín para mí es super serio está buscando revendedores pero mi aviso mi anuncio mi bien a la comunidad es tengan cuidado porque no todas las empresas que buscan revendedores están vendiendo un producto a veces el producto es a revendedor en sí mismo es conseguir revendedores para venderles a ellos y entonces hay un par de preguntas que yo haría que es realmente usaría el producto que están vendiendo y otra pregunta que haría también es qué porcentaje de lo que gana la empresa lo gana por revendedores y qué porcentaje lo gana por clientes finales pero nada tengan cuidado pregunten no crean todo lo que les dicen y si puedo ayudarlos me avisen acá gracias gracias Martín buena pregunta cómo mantenerte vigente cómo te ves en 5 años Esteban me pregunta cómo me veo en 5 años me mataste aparte va a ser la última pregunta del programa y yo estoy haciendo agua cómo me veo en 5 años me veo más joven eso seguro yo estoy soy Benjamin Button trabajando para ser cada vez más joven para mantenerme lo mejor posible todo el tiempo tengo serias dudas de que yo siga siendo el mismo mix de de speaker y escritor de escritor y conferencista porque el cuerpo de conferencista se gasta o sea Tony Robbins es un conferencista increíble que no sé cómo hace pero es el único que a los 60 años sigue dando mil saltos por día en una conferencia yo no doy salto siquiera así que me voy a dar mil creo que las conferencias en donde hay que ponerle mucho cuerpo de hecho estoy cansado por esa conferencia que tuve a la mañana voy a tender a dar un poco menos me encanta escribir descubrí que me encanta escribir descubrí que hacer un libro por más que sufra en el camino y que nada odie a mi editora durante un tiempo lo que sea pero lo disfruto un montón entonces creo que escribir va a seguir siendo parte de mi vida tengo que confesar que alguna vez apliqué a un puesto en LinkedIn son puestos que se me cruzan por adelante que me aparece y digo pucha y si yo fuera director de Instagram del New York Times sería feliz lo pensaría hay un montón de puestos para los que no aplicaría pero puestos así como un desafío enorme raro donde pueda aportar pero sobre todo pueda aprender y hacer un impacto en mí y en los demás eso lo pienso siempre entonces no lo descarto mi consejo ahí en general es la gente que dice nunca volvería a relación de dependencia no lo diga la gente que dice nunca volvería a emprender no lo diga simplemente digan hoy no quiero esto o mañana veremos y nunca pero nunca dejen de aprender vemos si tenemos alguna otra alguna otra pregunta creo que no había nada más Jorge Lina después te escribo por privado y conversamos Rudolf desde Lima Perú Juane que hace Juane de Antón productor de televisión desde Miami haciendo el programa Miami tenemos cuatro minutos me parece no va a dar para una pregunta más entonces simplemente voy a cerrar acá Fernando me pregunta dónde conseguir mi nuevo libro está difícil de conseguir por Mercado Libre en Argentina podés comprar los manejo yo por ahora para mi hijo ahora pero recién el viernes de la semana que viene va a estar distribuido bien en todo el país y de a poco se va a distribuir en otros países al que quiera que esté mi libro en su país por favor que me escriba por Instagram o por LinkedIn así yo me aseguro de hinchar los quinotos digamos a la editorial para que la editorial trabaje es todo un proceso un poco un poco lento digamos pero es el proceso digamos habiendo trabajado en una empresa se entiendo perfectamente y lo están haciendo súper bien así que Fernando depende de dónde estés si estás en Argentina lo podés comprar ya si estás en otro país tenés que esperar un poquito va a estar también en ebook también dentro de un poquito muy muy rápido de hecho acabo de ver que estaba mi editora que me dijo pronto va a estar en ebook que estaba conectada así que acá Gustavo me dice que fue a Jenny y dice que hace rato no hay stock de mi libro claro no de mi libro soy solo no hay stock prácticamente en ningún lado del mundo hay un par de libros en el canal en tiendas tal vez 10 12 el resto los tengo yo o sea lo que decidí es a ver entró en convocatoria el distribuidor de mis libros de hecho posteé algo al respecto sin contarle a nadie quién era ni nada por el estilo pero no me fue a ver salí ganando unos pesos y tengo unos cuantos libros pero los voy a vender yo no los voy a vender por el canal si quieren mi libro lo tienen que comprar por Mercado Libre o me lo tienen que pedir a mí de alguna manera o incluso cuando viaje lo puedo llevar a otros países pero no lo van a conseguir bueno a ver si hay alguna otra cosa creo que no Cintia me dice a mí me pasa lo mismo pero no sé a qué te referís bueno estamos por terminar semana que viene vamos a hacer un programa un programa un poco distinto va a venir Dani y Dani me va a torturar a preguntas a mí va a ser una oportunidad para si quieren mandar sus preguntas previamente pueden mandarlas pero va a ser quiero dar todo lo que pueda que me aprovechan al máximo es hacer un programa de radio es un desafío grande y la verdad que está buenísimo es algo que disfruto un montón y me encantaría poder seguirlo mucho tiempo más pero tengo que ordenar mis prioridades así que bueno no se pierdan el capítulo el capítulo yo hablo como escritor el episodio hablo como Netflix el lo que sea de la semana que viene que va a estar buenísimo quiero agradecerle muchachos Gerardo muchas gracias por toda la paciencia me hace señas cada tanto y yo no lo entiendo y yo no sé ay gracias a vos me dijo bien ¿salió el aire eso? no, no tenés miedo gracias a vos dijo Martín gracias por toda la paciencia porque no te enojes porque te hago burla con tu pelo pero bueno así somos los viejos ¿no? no podemos evitarlo quería agradecerles a todos por estar ahí a todos los de LinkedIn gracias muchachos a todos gracias a los de Periscope gracias a los de MySpace gracias a los de Altavista es como un viaje en el tiempo después te explico lo que es Altavista no muchachos gracias a todos gracias por escuchar no pudo creer que me hagas escuchar la radio gracias a M1220 hay alguien atrás mío no sé quién pero bueno muchas gracias a todos hablamos nos escuchamos conversamos el jueves que viene a las 18 horas de Buenos Aires gracias 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 Chau.